Liturgia de las Horas Vísperas Oración de la Tarde Jueves de la Séptima Semana de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Salmo 131. Primera parte. Antífona. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. Aleluya. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes. ¿Cómo juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob? No entraré bajo el techo de mi casa. No subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados. Hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata. La encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala. Que tus fieles te aclamen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. Aleluya. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones. A sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala, y sus fieles se aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el único soberano, el Rey de los reyes, y el Señor de los señores. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Antífona ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, entre los santos? Aleluya. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder, y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, entre los santos? Aleluya. Lectura breve Primera carta a los Corintios, capítulos 6, versículos 19 y 20 ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en ustedes, lo han recibido de Dios, y por lo tanto no se pertenecen a ustedes mismos. Han sido comprados a precio. En verdad, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Responsorio breve El Espíritu Santo, aleluya, aleluya El Espíritu Santo, aleluya, aleluya Se lo enseñará todo Aleluya, aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo El Espíritu Santo, aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona Cuando venga el Espíritu de verdad Los conducirá a la verdad completa Y les anunciará las cosas futuras Aleluya Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando venga el Espíritu de verdad Los conducirá a la verdad completa Y les anunciará las cosas futuras Aleluya Preces Glorifiquemos a Cristo bendito por los siglos Y pidámosle que envíe el Espíritu Santo A los que ha redimido con su muerte y resurrección Digamos Salva Señor a los que has redimido Envía a la iglesia el Espíritu de la unidad Para que desaparezcan todas las disensiones, odios y divisiones Salva Señor a los que has redimido Tú que libraste a los hombres del dominio de Satanás Libra también al mundo de los malos que lo afligen Salva Señor a los que has redimido Tú que dócil al Espíritu Santo Diste cumplimiento a tu misión Haz que los sacerdotes encuentren en la oración La fuerza y la luz del Espíritu Para ser fieles a su ministerio Salva Señor a los que has redimido Que tu Espíritu guíe a los gobernantes Para que busquen y realicen el bien común Salva Señor a los que has redimido Tú que vives en la gloria del Padre Acoge a los difuntos en tu reino Salva Señor a los que has redimido Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre Repitiendo la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Tu Espíritu Señor Infunda en nosotros la fuerza de sus dones Para que nuestros pensamientos te sean gratos Y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén